Partido de la Liberación Dominicana, P, L, D, en el peor momento de su historia. El domingo, en el marco del nuevo Congreso Elector, se realizaron elecciones para elegir los nuevos miembros del Comité Central. Una vergüenza. Yo nunca pensé ver el partido de la Estrella Amarilla. Nunca lo imaginé verlo tan disminuido. De verdad que me dio lástima, me dio pena. Me dio pena. Nunca me imaginé ver el partido de Juan Bosch. El partido de los cuadros. Disminuido tampoco. Esta primera parte del Congreso pasó sin pena y sin gloria. No se sintió. No se vivió. No se respiró. La gente ni se imaginó. Ni pensó que este domingo había un escrutinio. Acá en San Francisco ustedes pudieron ver eso. Nadie vio eso. En el país, nadie. Vienen otros puntos ahora. Los puestos de dirección, provincial, municipal, los miembros del comité político. En fin. La elección del presidente y del secretario general. Todos sabemos que Danilo se queda como presidente porque ese partido es de su propiedad. Y nadie va a intentar regatearle el poder a lo interno. El PLD se fue a la tumba. Es una pena. Es una lástima. Danilo Medina carcomió, acabó, destruyó ese partido. Todo por el egoísmo. Todo por el egoísmo de la política. Porque Danilo en su momento pudo dejar que Leónel fuese el candidato. Por el egoísmo del poder. Ellos decidieron imponer a un penco, un candidato pésimo, sin condiciones. Y prefirieron llegar a los extremos de que se dividiera todo, de que se jodiera todo. Solo por quererlo tener todo. Y hoy el PLD está pasando por una vergüenza constante. Disminuido al mínimo. Yo ni sabía que había elecciones, que había un escrutismo este fin de semana. De verdad que no. Ni me lo imaginé. Es una verdadera pena. Yo me atrevería a asegurar que el PLD va a desaparecer. Vamos a ser más conservadores. Yo me atrevería a decir que el PLD en el año próximo, para las próximas elecciones, está rondando menos del 5%. El PLD, de ir como va, con miras, a las próximas elecciones, no llegará a un 5%. Se convertirá en un PRD cualquiera, en un partido reformista cualquiera, una bisagra. anoten el día y la fecha. El PLD va a dejar de existir, porque ahora viene en lo adelante una investida. Muchos más van a renunciar. Muchos irán nuevamente al PRM y otros irán a la fuerza del pueblo. El PLD ha culminado, ha cumplido su ciclo histórico político en República Dominicana. Amigas y amigos, una verdadera pena, una verdadera lástima que un partido terminara de esa manera. No hay más que un partido de la fuerza del pueblo. Gracias.